La sección de delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste logra, en audiencia de solicitudes múltiples, la legalización de la aprehensión de un ciudadano panameño, esto por los delitos contra la vida y la integridad personal, en perjuicio de un servidor de la Policía Nacional, igualmente por un delito contra la Administración Pública. Estos eventos ocurren el día 27 de marzo de 2023, a la altura de Cáceres, en el distrito de Arraiján. Por esta situación, el juez de garantías impuso medidas cautelares personales distintas a la de la detención provisional que solicitó el Ministerio Público y las mismas serán sustentadas en apelación el día 5 de abril de 2023.